Desparasitación interna y externa en perros. Bueno, es de suma importancia la desparasitación interna y externa en nuestras mascotas, ya que existen dos tipos de desparasitaciones distintas entre sí. La externa está encargada de eliminar los parásitos externos del animal, tales como pulgas, garrapatas, mosquitos, etc. Y la interna se encarga de eliminar, por ejemplo, gusanos planos y redondos. El servicio de desparasitación interna y externa consiste en la aplicación de una pastilla desparasitante que eliminará parásitos en la piel, en los órganos internos y ayuda a prevenir el gusano del corazón. Muchas de las enfermedades caninas son transmitidas por parásitos internos y externos. Por ejemplo, a través de pulgas, garrapatas, mosquitos, lombrices, parásitos que si no se eliminan a tiempo, pueden afectar la salud de nuestra mascota y desarrollar enfermedades como elichiosis y leishmaniosis y también giardiosis, etc. Es por esta razón que hay que seguir un protocolo de desparasitación y aquí te voy a dejar una imagen sobre cuándo comienza la desparasitación y cada cuánto desparasitar a tu mascota. También llevar a cabo un calendario de vacunas es de suma importancia, a la vez que unas medidas básicas de higiene que resultan fundamental para prevenir, controlar y combatir estos intrusos indeseables y en consecuencia para mejorar la salud y calidad de vida de nuestra mascota. Entonces, repasando brevemente la diferencia de uno y de otro, o sea, de los parásitos externos e internos. Bueno, los parásitos externos son aquellos que se localizan sobre la superficie del cuerpo, tales como pulgas y garrapatas. Y los parásitos internos son pequeños organismos, principalmente gusanos y protosos, que viven en el interior del cuerpo del animal, especialmente en el intestino, el corazón y los pulmones, entre otros órganos. Entonces, no quiero alargar el video más de lo que debo. Si te gustó, suscríbete y dale like al video. También tírale un ojo a nuestro canal, a nuestros videos. Este canal se dedica a la crianza canina y a todo lo que eso engloba. Así que tengo más videos hablando sobre los parásitos y la desparasitación. Así que no dejes de echarle un ojo al canal.